Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. En Michoacán, el trabajo conjunto de gobierno y sociedad está permitiendo la recuperación de espacios públicos y lo más importante, la recuperación de la confianza. Señaló el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Que tengamos familias completas en la noche, también es un tema que reflejó la nobleza del pueblo michoacano, reflejó la voluntad, el querer retomar su vida como era antes y creo que esto es el principal indicador. El Comisionado Alfredo Castillo y el Gobernador Fausto Vallejo escucharon el informe del Secretario Estatal de Turismo, Roberto Monroy, sobre los eventos y promociones turísticas enmarcadas en la Expo Feria Michoacán 2014, que atrajo más de 700 mil visitantes. El éxito de esta feria fue que la ciudadanía retomó la confianza en los eventos que realiza el gobierno del Estado y los municipios, municipios de Morel y municipios de Echad. El Comisionado Castillo dijo que más que las cifras, lo que destaca es la recuperación de la confianza en Michoacán. Lo más importante en este tema de la feria o con lo que yo me quedo, independientemente de la derrama económica, que es muy importante, el récord de asistencia, que es muy importante, es la recuperación de espacios públicos. Hizo un reconocimiento al gobierno estatal por la sencillez con la que ha trabajado de la mano con la Federación para resolver los temas de interés para Michoacán. Yo también quiero hacer mi más amplio reconocimiento, primero, por supuesto, a usted, señor gobernador, porque refleja una vez más que con la humildad que usted ha tenido, ha hecho cosas grandes y en este sentido, esta feria, con el apoyo de todos los actores, hemos podido trabajar de manera muy coordinada y creo que de esto todos nos debemos de sentir muy orgullosos. Por la mañana, el comisionado y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellano, sostuvieron una reunión con organizaciones civiles encabezadas por la presidenta de la Fundación Causa Común, María Elena Moreira, con quienes hablaron de las estrategias para obtener resultados duraderos en las acciones de recuperación de la seguridad. Con información de Liceo Caballero, informa Guasar TV.